Hola a todos y a todas, vamos a comenzar con una batalla de Pokémon Chowdome. Véanme decirles que si les gusta el video pueden darle click en el botón me gusta y suscribirte si es la primera vez. Y estoy con Kemp3DS. Ahora, si, vamos a comenzar. Ah, y yo hablo con Bastion mientras Kemp3DS abre con Simisage. Estoy en una clara desventaja. Pero voy a empezar con... Bueno, no exactamente tiene la gran desventaja, olvidé que es tipo acero. Sí. Espera, verifico a ver si está grabando con micrófono o con mezcla. Sí. Por si acaso. Voy a... Voy a empezar con... Este movimiento. Superpoder. Bueno, igual se dan por cuatro. Ja, 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 ja. Le dim... Es represión metálica. Sí. Es el movimiento... Voy a ver si puedo tirar... Bueno. Lástima que no pueda tirar mis trampas rocas. Está ante trampas rocas y represión metálica. Tenía algunas dudas. A ver qué. De acuerdo. Ok. Ahora vamos a ver al reactivayer. Parece como si tuviera una desventaja, pero miremos a ver qué tanta desventaja tendrá. Así como con... Así como con... Faciodon. Wow. Qué potente lanza llamas. Ja, ja, ja. Ja. Pues sí. Ese el activar generalmente lo ponen como atacante físico. Pero como es random, pues lo ponen como así. Ahora le ponen como atacante mixto. Por lo general... Pues sí. Estoy como un poquito tan acostumbrado en el competitivo. Habrá que mirar Base Power o Akurashi y los tipos. Empecemos con Puño de Hielo. Claro. Después de todo, ya tienes un legendario. Como... Ja. Dudo que pueda caer de un solo puño hielo. Ja. Ja. Y encima es la Hax. Toma. Vaya Hax. Vamos. Puño de Hielo. Sí. Listo. Derrotamos a Electivire. Digo... Ah... Giratina. Ja. Saca un Girafari. Mmm... Nah. Ataquemos con... Golpe cruzado. A veces lo pronuncio como lo dice en el anime. a ver, la elective va a tener cinta de aspecto, vamos a ver, no estoy seguro si tiraron de una volt switch o no, bueno, con voltios cambio, y, o sea, si, ok, si, acá, pam, un sartac trueno, en serio, vaya, si que hiciste una buena, una buena predic, vamos a ver, especial ren, no sé que es esto, ah, ya, espacial ren, es, no me, es, como es, como decirlo, como corto espacial o algo por el estilo, no me acuerdo, no me acuerdo muy bien, vamos, pues, tirarse un tipo de hada, vamos a ver, si puedo paralizar a Confi, por lo menos, bueno, me tira tóxico, y, bueno, lo paralizo, vamos a atacar, claro, electropomba tiene muy poco índice de acierto, bien, ah, te hace ida y vuelta, ah, verdad que tiene cura natural, sí que me, sí que no me di cuenta, no lo tenía en cuenta, bueno, me arriesgo, porque me arriesgo, ah, qué clase de poder oculto es, es un poder oculto tipo fuego o tipo agua, porque no fue muy eficaz, sí, si bien, power, ahora sí, no te preocupes, que poco a poco vas aprendiendo, poquito a poquito, sí, pues, sí, y eso, y eso que no grabé, porque no, no sabía si grababa, si iba a grabar o no, pero la verdad ya lo sé, un puño de hielo, vamos a ver, qué va a hacer Confi contra todo ese cuarteto de Pokémon, vamos a, ah, vamos a ver, Bolt Switch, no, bueno, justo a tiempo, para, bueno, igual el Acti Vaya no es un Pokémon que se recupere de a mucho, saco al, al viejo Rampardos, al, al, a un Fossil, vamos a tirar, vamos a, para qué, para qué, para qué, aromaterapia, bueno, aromaterapia puede curar, sí, buena batalla, sí, rematch, sí, vamos a, sí, rematch, y, mando el desafío, sí, de acuerdo, entonces comencemos a ver, qué nos traerá, ahora, a un, oricorio, oricorio porrista, y yo empiezo con Shemin, ambos tenemos, ah, yo tengo más desventaja que tú, pues sí, oricorio es tipo, volador eléctrico, y Shemin tipo planta volador, vamos a, pero vamos a empezar, con buena letra, de una hora, bueno, tóxico, a ver, qué hay, bueno, voy a cambiar por, ese Pokémon, a muchos se les conocen, se pueden decir, vámonos, vaya, hacks que tienes, vamos a ver, voy a cambiarlo, por si las moscas, para serles sinceros, la primera vez que grabo, un combate, con alguien más, y, y, con chat, sí, bueno, tenemos, vamos a ver, voy a probar con, onda de lodo, onda, onda tóxica, wow, Ups, bueno, logras intimidarme, cosa que me da igual, porque, somos, somos tipo, porque, eres tipo tierra, oh, valian, buena predict, vamos, voy a lanzar, a la, a la, a la, a la, eevee, vaya, ah, tu, creo que un aire es, scar, o, simplemente, más rápido que, tu, que mi, eevee, ah, igual, a un torterra, voy a empezar con, bueno, sí, vamos a ver, vamos a lanzar, wow, tu torterra fue más rápido, que mi, que, mi silvio, bueno, vamos, 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 mejor empiezo con, ese, con ese Pokémon del otro mundo, el mundo de distorsión, de Giratina, ah, lanzas a Dragonite, wow, tienes, así que, has podido predecir, a ver, que voy a hacer, ah, perdón, se me, ah, estás enfadado, sí, estás enfadado, lástima que, mi hada, que, nada, se, se fue, mi hada, y se fue, ah, se acabaste con, con, nada más, nada menos, que un legendario, de, con un legendario, de, de cuarta generación, de los que salen, en Pokémon Platino, bueno, aún estoy, con la región de Yoto, con Pokémon, Heard Gold, ya estoy, ya, en el, ayer, fue, vencía, la líder del gimnasio de ciudad, Olivo, a Yasmina, yo creí, que era un gimnasio difícil, por ser tipo acero, porque, puede resistir, porque puede resistir, todos los, casi todos los ataques, y eso que le enseñé a mi, toque, llama nada, bueno, igual no lo usé, solamente, usé a Hombreon, y le di, vaya a Cereza, en caso tal, de que lo paralicen, Magni Mike, con Onda Trueno, y no solo eso, sino que, justamente, cerca de algún lugar, evolucionó, mi, Totoday, mi Crocon, aunque diga, a un Pedaligator, vamos a empezar, vaya, si que está de buena racha, a pesar, si que ha sabido jugarla, a pesar de, a los cuatro ataques al azar, bueno, cada vez vas, mirando a ver, listo, a ver, ah, Fasimian, vaya, buena, Predic, hiciste que, aumentara, el ataque físico, con habilidad, competitivo, no hay que bajar la guardia, por unas, por algunas, si, a veces son, bueno, pero mira, mi Chime, está bastante tocado, y encima, intoxicado, Clayly, el fósil de tipo planta, de tercera generación, el único, tipo, roca, planta, aparte de, su línea evolutiva, tanto tú, como yo, teníamos, tú tenías, más ventaja que yo, porque, tú eres tipo tierra, y mi Chime es tipo, volador, puede empezar con el, con el, con el pelión ese, vamos a tirarle, vamos a ver, ah, tiene restos, vamos a, qué tal si, te los quito, ah, trampas rocas, nada mal, para allá, ese es, ese es su barrio, Scrappy dice, ese es su barrio, ah, va a sacar, me imagino que debe tener, ah, sigue, ah, verdad que es, es random, y no, casi lo olvido, que es random, que, yo, me imaginaba, un torterra con, casco dentado, lo cual, vendría siendo un problema, para Scrappy, que tiene, que puede atacar, con contacto, mi Scrappy es, ah, sí, Scrappy no se deja vencer, al dragón, de tercera, de primera generación, realmente me, ah, respiro, vaya, vamos a ver, dragón dance, el baile del, ah, ambos bailamos, eso hace, vamos a ver, si no, si el nocaf, puede, derrotar a ese dragón, uy, pues, no le gustó, que se metieran, con sus compañeros, a ese dragón, no le gustó, que se metieran, con sus compañeros, él dijo, si se mete, con mis compañeros, se mete conmigo, eh, gracias, compadre, así, no vamos a desempatar, no vamos a desempatar, sí, hagámoslo otro, para desempatar, ah, verdad, sí, dos, otro, sí, sí, y a mí, ah, te sale el árbol muerto, de sexta generación, y yo, tremena, sexta, bueno, hay que ver, cómo los, apañamos, pero tú no, tienes, tan mala ventaja, el tipo fantasma, le hace daño al tipo psíquico, lo cual es, este pájaro, ese murciélago, de quinta generación, vamos, por el oso, de segunda generación, sí, justo, qué hay, qué es un ursarin, sin, sin agallas, y sin, qué es un ursarin, sin agallas, y sin, cómo decirlo, sin agallas, y sin, y sin, llama esfera, sin agallas, y sin llama esfera, y sin fachada, se usa ni en la máquina, ¿te has visto Pokémon, Diamante de Perla, y el anime, de cuarta generación, vecino, sí, ¿te acuerdas del ursarin, que le daba problemas, al equipo de Ash, al ursarin de Paul, sí, el ursarin, es el de la cámara, es el de la cámara, Paul, sí, incluso, causaba problemas, al hitmoning de Barry, en la liga, sí, exacto, pero, fue una batalla, bastante épica, sí, menos mal, que me hiciste la predict, del triturar, de ursarin, vamos a ver, una lanzamugre, ah, ya cambió de tipo veneno, tienes un gran ninja con, con mutatipo, el cual, hace que cambie los tipos, hidrobomba, lo hace tipo agua, y me gusta, que nadie lo detiene, imparable, pero, pero, mira la consecuencia mía, bocajarro, le baja todas las defensas, ¿cómo así? ¿cómo así? ¿de pronto es la conexión? pues, pues, vamos, ah, ya salió Trevenant, vamos a ver, vamos a ver, ah, 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 ya, para evadir mi ataque, y mientras tanto, me consume las llamas, buena estrategia, amigo, olvidaste que Phantom Force, es fantasma, y a ver, un Sandin se resiente, las quemaduras, ah, el suelo, vamos a ver, quién es más rápido, ah, el Bravebeard, el pájaro osado, ah, es como, es el apodo del Talonflame, sí, el Talonflame, es también conocido como pájaro, señor pájaro osado, ahora, tú tienes un Pokémon con agallas y vidas, y llama esfera, ¿cierto? Guts es agallas, y Flam, Orb, es vidas, es, digo, es llama esfera, que diga, sí, vamos a ver, ¿por qué Bravebeard? ¿tienes Fakae? ¿tenías Fakae? ¿tenías Fakae? El, el luchador, de, con plumas, de sexta generación, el pájaro enmascarado, Jau, lucha, ¿cuál es el que parece? Sí, 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 pata de salto alta, muy bien, buena batalla, me estaba tan entusiasmado, que no me vi, cuántos Pokémon te quedaban, jajaja, y sí, y eso es todo por hoy, si les gustó, pueden darle click en el botón, me gusta acá abajo, si es la primera vez que ves una mis video, suscríbete, sube videos todos los días, de acuerdo a lo rabio en mi canal, un saludo y todos para, para Garvey 7 en A, historias de terror con Oko Willy, tú también puedes dar unos saludos, algunos, buena, buena batalla, y muchas gracias a todos ustedes, por sus comentarios, y por su apoyo, un saludo a todos y a todas, y nos vemos la próxima, hasta luego,